¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Patsy. Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. 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 Prefiero la derrota entre mis sentimientos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. El miro. Por tu maldito amor. Lo esperaré, serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré, sinceramente Y la inmensidad, sin conocer Jamás fronteras, jugué Sin descansar, a mi manera Jamás viví un amor Que para mí, fuera importante Curté, solo una flor Y lo mejor, de cada instante Viajé, y disfruté No sé si más, que otro cualquiera Si bien, todo esto fue Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz Que si lloré, también amé Voy a seguir, hasta el final Amí, Valera 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 Buenito el aplauso, cariñoso, gracias Alex, gracias Link Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que aprometí ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar Ni qué fingir puedo seguir hasta el final A mi manera ¡Gracias! 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 A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor divino Sin embargo, mi amor, haberte conocido Es la cosa más linda que a mí me sucedió Chaparrita Chaparrita Al final de los dos Tú sabes lo que más pierde Porque yo Yo puedo querer a muchas como te quise a ti pero a ti jamás te querrá nadie como yo te quise. A pesar de saber que vivimos un día un amor divino, sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Muy amables. Porque tengo en la vida más de un amor, me juzgo la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel. Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer, para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo, señor también. Porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo, señor también. Porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer. Échate una. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Sin querer, voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sin querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y no vuelves porque no quieres. Y no vuelves porque no quieres. Así. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, 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 qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, te miré, te miré, te miré, con tu mirada al viento y tu luna, y al ras de tu escoge tu luna. Ay, 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 qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a parar. Y estos sueños me hacen mal, no es lo que yo le doy No quiero que brindarte con ti Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Y estos sueños me hacen mal, no es lo que yo le doy No, ya no hay amor 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 Contigo tenía todo y lo perdí No, ya no hay amor Surgió una esperanza pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Esto se lo... Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí No, ya no hay amor No, ya no hay amor No, ya no hay amor Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Yo estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz Todos No puedo entrar, ni quiero entrar Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Yo estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado no más para mí Cruce el río grande, nadando sin importancia No puedo entrarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de Gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras al paso Y de aguamprieta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Y ahí Martín No cabe duda Que también de dolor Se canta Cuanto llorar No se puede Acá entre nos Quiero que sepas Es la verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz de amor Me moriré de hastío Me moriré de hastío Bien, maestro Culpable no he de ser Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor sería Mejor sería para ti Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave buscará Un mar de soledad Adiós Adiós Adiós, adiós, amor Recuerda que te amé Que siempre te dé amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor En esa cruz de amor En esa cruz de amor Me moriré Memoriré 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 De hastío Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pachi, ¿dónde andas? Huereja Perdóname por dejarte Pero no te quiero Como yo pensaba Adiós Pachi El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido Por creer Que a ti No llegarían jamás Los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota Entre mis manos Si ayer Tu nombre Tanto pronuncié Hoy mírame Rompiéndome Los labios Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ven Yo sigo así Se los diré sinceramente Vivir la inmensidad Sin conocer camas fronteras Jugué sin descansar Jamás viví un amor Que para mí Era importante Corte Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay, mamá Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez feliz Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final Adiós Adiós Que si lloré Seguí Para mí No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sin embargo, mi amor Haberte conocido La cosa más linda Que a mí me sucedió No, 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 no Como yo te quise No, 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 no Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Porque tengo en la vida No, 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 no Yo me rindo ante el ser que se llama mujer, si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer. Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel, porque para mí basta con solo un perfume que huela mujer, para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer, porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo, señor también. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer, porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo, señor también. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer. Echate una. ¡Gracias! 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 caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, 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 volver. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal, ay, ay, amor, ay, ay, que dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, te miré, con tu mirada al viento y tu lunar, y al ras de tu escoge, tu lunar, ay, ay, amor, ay, 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 que dolor, hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar, y estos sueños me hacen tanto bien lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, y todos lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo demonios, y listo gorro de capturidad, no ayudaba mer Sweat y los puros vivos con tu mamí canta de edición. Surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos sueños me hacen más Y en los que te voy No, ya no hay amor 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 Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto crudo Surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Esto se lo... Esto se lo... Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes Que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches En la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume Que huela mujer Para ser un esclavo romántico Y loco del más bello ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer 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 Bendita mujer